Kim Jong-un y Vladimir Putin van a reunirse. Toda la prensa internacional, toda la prensa occidental, lleva la noticia de ese encuentro que va a darse en el Pacífico ruso. Pero la pregunta es, ¿qué busca Kim Jong-un y qué busca Vladimir Putin? Por el lado de Kim Jong-un, vamos a acabar bastante rápido, porque creo que lo que busca es bastante evidente. Por el lado de Rusia va a ser un poco más complicado. Por el lado de Corea del Norte, del líder Kim Jong-un, lo que busca es algo muy concreto. Kim Jong-un es el líder de uno de los países más aislados de la Tierra. Podríamos debatir si es el país más aislado de la Tierra, si es el segundo o si es el tercero. Está en el top de países más desconectados, a veces se acaba describiendo como un reino ermitaño. Busca apertura o busca, en mi opinión, que no solo Rusia, sino algunos de los países sobre los que Rusia aún tiene algún tipo de ascendencia, aunque la va perdiendo. La tenía sobre Armenia, la tenía sobre buena parte de los países de Asia Central. tiene unas relaciones aceptables, buenas, con Siria, con Irán, y con algunos de esos países que se han mantenido hasta cierto punto al margen. De hecho, Rusia, en términos prácticos, lo que está obteniendo es ayudas solo de Corea del Norte y de Irán. Podríamos debatir si tiene ayuda no militar, y esto es algo que quizás sabe Estados Unidos, ayuda de inteligencia, ayuda de componentes por parte de China. Pero dudo muchísimo que China esté enviando, por ejemplo, armamento relevante. Vamos, de hecho, ya hubiera habido sanciones increíbles. Entonces, resumiendo, ¿qué busca Corea del Norte por parte de Rusia? Busca que le proporcione cierta salida diplomática, cierta apertura, cierta extensión de sus relaciones, y además de eso, creo que busca una salida económica para encontrar más recursos, para encontrar un poco de comercio, que lleve divisas, y que mejore la economía del país. ¿Pero qué busca Rusia? ¿Qué busca Rusia aquí? Porque el ejército coreano, independientemente de las marchas que se hagan, de los desfiles que se hagan, es un ejército extremadamente anticuado. No se puede describir de otra forma. Es cierto, tiene miles de tanques, es cierto, tiene miles de piezas de artillería, piezas de artillería autopropulsadas, que luego entraremos en ellas, si quieren, si queréis, que pueda obtener de verdad Rusia, que sea interesante para Rusia, con este encuentro. Y aquí es donde entramos, en los diferentes, bueno, think tanks, los diferentes cálculos, que se han intentado realizar, de cuánta munición, más que munición, cuántos obuses, cuántas piezas de artillería, le quedan a Rusia, de forma efectiva. Le quedan a Rusia, en sus stocks. Tengo que decir, que he estado viendo, de todo. Leyendo artículos, me puedo haber, me puedo haber estado leyendo, hoy y ayer, más de cuatro horas. Tengo artículos, para aburrir, que si a alguien le interesan, los comentarios de este vídeo, se los dejaré. Hay, como digo, artículos, de todo tipo, hay incluso previsiones, muy interesantes, sobre cuándo, se le va a acabar, a Rusia, la capacidad artillera. De hecho, aquí tenemos, uno de Forbes, interesantísimo, que os voy a mostrar, en el que se decía, cuándo, va a silenciar, la falta de munición, a la artillería rusa. ¿Y por qué? Porque a diferencia, de la artillería ucraniana, que es mucho más precisa, tiene proyectiles por GPS, que pueden, golpear, en, digamos que en un rango, de tres metros, más o menos. Tiene, eh, mejor fuego de contrabatería, tiene mejor inteligencia, probablemente, proporcionada, por Estados Unidos, para destruir, el fuego de contrabatería, y por tanto, avanzar. Si tú tienes, peor precisión, si tú tienes, peor inteligencia, si tú tienes, peor material, lo tienes que compensar, de alguna manera. ¿Y cuál es la manera, de compensarlo? La manera, de compensarlo, es con volumen, con volumen, de disparo. He estado leyendo cuánto está, cuánto está Rusia, golpeando con artillería, cuántos, cuántos disparos de artillería, realiza cada día. La verdad es que, me he encontrado estimaciones, de todo. Estimaciones que van, de seis mil, perdón, de sesenta mil, a cinco mil. Evidentemente, algunas de ellas, están hablando, de periodos distintos. Sabemos que, Rusia, empezó, con una potencia de fuego, que fue reduciendo, primero, porque no hubiera podido, mantener el ritmo. La guerra, parecía que iba a ser más corta, y se está alargando mucho, y no puede estar disparando, a los niveles, que estaba haciéndolo. Además, porque ha tenido que cambiar, de estrategia. En el momento, que llegaron los Heimars, lo que hicieron fue, golpear, con mucha más precisión, y con mucha más profundidad, diferentes tipos, de polvorines, que tenía Rusia, donde concentraba, buena parte, de, los proyectiles, de artillería, y otro tipo de armamento. ¿Qué es lo que ocurrió? Que al recibir, tantos golpes, lo que, ha tenido que adaptarse, a Rusia, lo que ha tenido que hacer, es, trasladar, polvorines grandes, a polvorines, mucho más pequeños, y mucho más distribuidos. Eso, tiene sus ventajas, eso dificulta, el que se pueda golpear. Pero, por otra parte, también dificulta a Rusia, el poder mantener, la cadencia de disparo, el número de disparos, por día. Por si tienes, distribuido lo que tenías, en un sitio, ahora en 20, por decir algo, tu logística, va a ser más compleja, y vas a tener que disparar, menos veces, por día. Y os estaréis preguntando, os habréis preguntado, cuántos proyectiles, produce, de 152 milímetros, para ellos, probablemente, son los más importantes, Rusia. Según algún estudio, de hace unos meses, está produciendo, 20 mil al mes, que son menos de 700 disparos al día. Con 700 disparos, Rusia, literalmente, no podría frenar, los avances, ucranianos. No podría. Son, estimaciones, ucranianas. Y podríais decir, bueno, los ucranianos, están infravalorando, la producción, rusa. Eso no les conviene, a los ucranianos, porque los ucranianos, si algo repiten constantemente, es que necesitan más artillería, porque tienen una relación, y además, todos los estudios, que he encontrado, todas las estimaciones, sean ucranianos, occidentales, hablan de que, la potencia de disparo, el número de disparos, que puede hacer Rusia, son de 4 a 10 veces, más Rusia, que Ucrania. De 4 a 10 veces. Entonces, a Ucrania, no le conviene decir, algo, que en ese sentido, iría en contra, de sus intereses, porque lo que le interesa, a Ucrania, es tener más, más disparos de artillería, más proyectiles de artillería. Evidentemente, se habla, de que Rusia, ha intentado, ha estado intentando, dublar, y triplicar la producción. Vamos a asumir, que la ha triplicado. De 200.000, pasa a producir 600.000. Eso significaría, unos 2.000 disparos, cada día. Eso no es suficiente. Lo que ha estado ocurriendo, es que Rusia, no es que estuviera, gastando todo lo que producía, que también, sino que Rusia, ha estado tirando, de sus enormes stocks, algunos de ellos, de más de 40 años, de obuses producidos, durante la Unión Soviética. Tienen menos precisión, con lo cual, tienen que hacer más disparos, lo que para Ucrania, por ejemplo, con tres disparos, puede ser un blanco, por decir algo. Rusia quizá, tenga que hacer 15, para hacer blanco. Creo que eso, todo el mundo lo puede entender. Lo que quiere comprar, son millones, de obuses, norcoreanos, y quiere comprar, la cantidad, evidentemente, mayor posible, de cohetes, de corto alcance. En mi opinión, creo que esto, va a ir más allá. O lo que quiera Rusia, es ir más allá. Es que, Corea del Norte, abra líneas de producción, o utilice todas las líneas, que pueda, tener ya abiertas, si es que, estaban fabricando, al nivel que lo hicieran, para ir proveyendo, a Rusia, de, proyectiles, de artillería. Quiere comprar, los stocks, el mayor posible, evidentemente, Corea del Norte, no les va a vender todo, es totalmente lógico, y quiere comprar, quiere llegar a un acuerdo, para que produzcan, ese tipo de, artillería. Además, es muy probable, que busquen componentes. Componentes puede haber, de todo, desde rodamientos, piezas de carros de combate, piezas de vehículos de combate, lo que sea, lo que sea, que puedan utilizar. Hasta donde, yo sé, y si no me falla la memoria, lo más moderno, que tiene Corea, en cuanto a carros de combate, son versiones modificadas, de los T-62, piezas artilleras, artillería autopropulsada, en las que utilizan, un chasis, de un carro chino, y le colocan, si no me falla la memoria, un cañón, de 170 milímetros, hasta donde yo sé, eso no es compatible, sin adaptaciones, para el uso, de la artillería rusa, aunque esas adaptaciones, pueden hacerse. Podría comprar, más bocas, de artillería rusa, yo creo que eso no es, por lo que yo leo, y por lo que, se publica, medios, dedicados, a lo militar, como generalistas. Lo que buscan, yo creo que es más, líneas de producción, componentes, proyectiles, cohetes, buses, etcétera, que comprar piezas, de artillería autopropulsada, pero bueno, podría estar en un error, y a lo mejor, intentan conseguir, todo lo posible, incluso aquello, que no es compatible, para adaptarlo. Con este movimiento, probablemente, Rusia lo que intenta, es alargar el conflicto. Quiere conseguir, que el conflicto, se alargue. Si es posible, darle tiempo, además, a construir, más líneas de producción, para sus propios obuses. Si es posible, que algo ocurra, dentro de la alianza, occidental, que alguien, se acabe, cayendo, del apoyo, y que al final, todo este, dar más, madera a la artillería, le permita, que Ucrania, no pueda romper el corredor. Sobre todo, que Ucrania, no pueda romper el corredor. Estar esperando, algo, y necesitan ganar ese tiempo, y la artillería, es clave para ello. Gracias.